pero qué es lo que mi gente grabándole también la cámaras pero cuál es esa camioneta si tiene motores vaya oye y estoy seguro que latina porque ya va a ir con su plan de city y parece parece como dominicano gracias mi gente a ti vence con lo miren les subimos vídeos vamos a un live ahora miren este pan ahí con eso me gustaría a mí porque soy que a 4 para allá a la milla que cobran esa gente también estamos aquí por donde estábamos por por arizona no esas son de que los low boy que la plataforma como que va a ser después baja vamos aquí mi gente en la ruta la ya voy a tratar de grabar lo más que yo pueda tener que dejar la vacancia y levantarme más temprano pero vamos en ruta aquí recogimos los ángeles ya salimos de california vamos por arizona aquí en 40 y vamos para mí son tres mil y pico de media 3300 millas pero yo vi que pero yo vi que la mujer te dijo que ya tú tienes que 29 mil y pico de millas no fue lo que te dijo ahorita la si la pamela que se le suma este entonces tú va a tener 33 mil para ya así porque porque cuando yo no tengo que tener 205 mil y pico y la y no sé para tu llegada lo que falta para completar a 30 mil ahí en lo que ella me dijo nada más eran doscientos cincuenta si hubo que eran como 39 mil cuatro o cien 29 mil esas dos en que no me pueden tener un segundo cincuenta entonces más doscientos cincuenta que ese era el pico que tenía el camión cuando yo lo cogí sí porque ese era el extra que bueno ya la obra y mi gente tiene con esta que entregamos el lunes la origina y como 33 mil millas pero vendrá mono en un live ahora aquí con la gente de instagram con éste sé que ya hago live fue por instagram y hago live por instagram a todos un chamaco que quieran hacer preguntas directas incluso pueden entrar a la llamada con nosotros miren ya se conectaron nueve personas pero yo le grabo ahí en lo que vamos que a lo que la gente llegó más llegó mal vamos a la invita temprano todavía aquí está de día aquí son como las 5 la tarde pero está de día todavía ramón g24 un saludo el kim nazi un saludo urba noticia bendiciones manito para tú también ricky saludo el kim tomativo tomativo rosemary david me podría mandar fotos de tu trailer vamos manejando ahora pero yo yo te la pongo ahorita alcán el que más andy saludos saludos hermanos o mayo de la mandé ahí miren le estamos grabando también como chamacona para que salgan el vídeo de youtube cuando el saludo miren todos los chamos todos los tigres conectados lo estoy grabando para subir sobre youtube también no me mire mucho que yo estoy medio media lo loco aquí troquen joan o mal ahí se unió mal me están escuchando bien me escuchan bien es la señal chanel ven recórdame no me abandone un saludo malo saludo a la gente de youtube lo estoy grabando ok ok me estoy parando ahora andy troc y mira m m o mal cámbiate de ver escuchen ahora vence quien yo si no nosotros damos por el lunes a por mano mete mano que eso solamente tú sabes dejas de llevar por un asunto a lo que te expliquen porque todo es como que por el truco te van a dar mucho truco para que tú en el momento de que tú estás sacando la cdl y practicando esos mismos trucos que te den son lo que tú utilizas cuando esté haciendo el examen o sea que así mismo como te diga exacto como te diga el entrenador algo así mismo que la pasa de una o sea porque yo te dicen mira fíjate en este punto en el otro en el otro y ahí tú lo vas deduciendo tú sabes pero diablo de robo de robo voy a salir ahí no ahora estamos de jodones con ellos no pero podemos el intento a ver vamos a ver porque si porque están medio jodón ellos diablo y eso es semanal una recortadita y un un blogado ese conviene sí en el 40 sí ahí estoy grabando abuelando preparado y todo mira ya bro tú eres mío voy a hacer el intento a ver qué pasa si no no yo yo te voy a poner la música como estoy grabando con la cámara si lo subo a youtube ya tú sabes lo que hace youtube que de una vez me da strike ahora cuando terminemos de grabar el vídeo chacho que youtube no me da strike porque si subo música como que hay otra gente dame luz porque dos son mejores porque vamos a ponernos yo tengo el de la qualcomm mira tengo ese y tengo aquel que como por una referencia tú sabes porque siempre es bueno que tú tengas dos por si acaso porque a veces se te daña este se frisa este y ya tú sigues en el otro de se frisa mucho el acuálico chaval hoy es viernes yo debería estar metiendo una discotequita escuchando un típico una vaina ¿eh? hoy viernes usted debería estar metiendo una discotequita ¿dónde está en la pesa? escuchando un típico una vaina si es más completo no hay y en el de la cual de la computadora si tú te sales de ruta para esa vaina carga de nuevo es un lío pero aquel no ya hablo así que cobré 25 dólares esta semana si ojo que una no no porque una carga la entregamos después del corte y después que prensa de conto diésel pago de estudiantes 25 me sobran pero no es no es exacto no pero no pero esta semana viene esta semana viene poderosa mi gente 25 cobré yo mi gente pero esta semana viene poderosa si porque aquí estamos en Arizona nosotros la señal parece ahí me escuchan ahora me escuchan ahora no no ustedes saben que por aquí miren vamos a tener que poner un sueño no yo le dije a 5 el mensaje que lea digo la pregunta miren mi gente estamos activos aquí en Instagram si estamos en 40 aquí en Arizona epa epa dímelo lleva 15 días porque tú puedes lavar también allá ropa por 15 días eso es lo que yo hago yo llevo yo tengo mucho mucho ropa interior y como 5 pantalones o 6 por ahí y ya con eso yo duro 15 días exacto para que duerma cómodo ahí 25 25 esta semana pero estamos activos con la gente la gente de YouTube miren la puerta cerca ahí está como 3 o 4 horas ahí de la terminal de piso 40 mil en Arizona saliendo de California si ya estamos por Arizona aquí en el 40 miren marcanería full para acá pregunten y me dijo ahorita sal rápido California que ese tramo se está hundiendo y yo como así como así si 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 que se está hundiendo eso salió en la noticia sal rápido de ahí es que se está hundiendo de Nueva York allá con los temblores pero fíjense pero para acá yo no sentí nada yo no sentí nada yo no sé si estaba durmiendo no no en el hotel no dan comida desayuno no en lo que dan te pone a cocinar una carne está asada está chulo por aquí y como así chanel que se está hundiendo dije que se está hundiendo Cali yo 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 creía que era Nueva York esa zona que estaba en peligro no mira no en el hotel el desayuno yo me lo encuentro bueno el huevito la tostada que tú la pones en la tostadora claro el desayuno del hotel es bueno y en la terminal es que tú a comer que ya hay es más tú sabes comida así de aquí no se preocupe no hay comida coño no tiene que comer tiene que comer esa la gente quinoa estamos aquí mi gente en vivo están avena bisque pan no si él tiene su arrocero que se la lleve para el hotel también salchicha si porque mira si te quedas en el hotel que estás ahí al lado de Walmart ahí tú caminando para tu Walmart te compras tu arroz tu aceite y aprovecha si en el al lado del hotel hay un Walmart ahí que tú ahí compras es más hasta plátano ahí yo creo que yo conseguí ahí una vez sí ahí sí para ahí lo dice cascabel dime una vez ah pero que él va a subir videos para YouTube de una vez crea crea el canal de una vez y sube videos yo me quiero crea uno de DJ para subirle música a los camioneros ahí cuando he parado ahí y lo está respondiendo para que se crea otro vamos a hacerlo cualquier duda hermanito primer día mi gente de la 3300 millas primer día estamos aquí Dauri bailando ya pues vamos a darle chance a otro mi camarita grabando a ver si me por lo menos recupero algo a subirlo para YouTube ¿dónde tú estás? ¿en RD? ¿y cómo que no hay luz hermano? mi gente estamos en la primera semana el primer día de la 3300 millas de la Idauri claro ya bajamos ya hemos bajado 400 y pico ya tenemos como 400 menos nos quedan como 2,900 por ahí pero 2,963 falta ahí lo dice ¿verdad? si en el live en el verano ya tenemos que llegar el lunes pero estamos a tiempo todavía y en el live aquí estamos dando la música un rato tico ahora para empezar el proceso activo mi gente 25 esta semana cobre pero la que viene venimos activo ahí siguen mandando llamada el próximo aguantalo aquí en youtube mi gente miren es un ratico miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí aclarito HD hasta la hora es VHD no esa es la que yo siempre uso no esa es otra una vieja es que nosotros la gente bonita salimos lindos donde sea es que la gente linda nosotros la gente salimos lindos donde sea con cámara nueva con cámara nueva en todos los lados con vieja con cámara de hace 3 y gra y graba HD se está hundiendo California mi gente miren que aguacero miren ahí River miren que chulo por aquí miren como está está lloviendo pilla matillo estamos aquí mi gente seguimos primer día activo con el live para la gente frozen food frozen food miren esa compañía también frozen food pero yo creo que sea no te da la licencia frozen food también tiene mucho rifle son rifles ellos bueno estamos aquí vamos ya una hora hacemos el cambio bañarnos comer y de ahí seguimos mi gente la ruta ya está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo se fue ahí está haciendo el cambio yo diciendo yo diciendo el lado y haciendo el cambio de carril ah claro grabé a los muchachones un señal siempre claro mira su retrovisor antes de salir para salir así debe pero de cuando empezó la lluvia no hablando de la cámara que estoy pero sigue explicando miren mi gente miren cómo está esta vaina miren 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 está lloviendo mucho con brisa está haciendo brisa oye ahí 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 nada sigamos en ruta aquí el primer día salimos como a las 11 de allí donde estábamos recogiendo y llegamos el lunes son 3 3 mil y pico de millas y llegamos el lunes por allá pero miren la guasera es como una nubecita porque mira para allá está claro está aprendiendo de noche una nubecita es media grande porque si una nubecita de par de kilómetros si es como media grande que es lo que dime ahora nada mi gente nosotros estamos aquí ya vamos a déjame ver los baños a ver aquí vamos a hacer el cambio no vamos a bañar vamos a comer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver que haya gente ahí ah mira hay siete disponibles hay siete disponibles el audrey parqueando ahí nítido que es lo que mi gente bueno ya estamos saliendo aquí miren otro brian que carrito ahí arriba de ese camión le doy ahí está bien ahí está bien nada mi gente me gritamos dos mil ochocientos sesenta y ocho millas tenemos que seguir la ruta porque ya son como las nueve y pico las nueve y media vamos a ver si puedo pasar con este aquí ahí y fíjate hay pila de parqueo aquí pero un poquito estrecho esta vaina como que medio no hay mucho espacio no pero hay muchísimo parqueo ahí a pesar de que son casi las diez de la noche tenía rato que no manejaba tenía como tres días que no manejaba por la carga porque llegamos nosotros llegamos para Los Angeles y llegamos como cuando fue como el nosotros llegamos como el primer ese paro ahí y ahí no hay nadie por ese paro ahí medio medio los camineros entrando nosotros llegamos aquí bueno vámonos ahí ahora que se está cruzado ahí ahora sí nosotros entregamos llegamos el miércoles y entregamos jueves y el jueves le dimos para allá arriba para recoger esta pero no no estaba ready y esperamos hasta hoy viernes para recogerla pero ya si ya después que tú recoges esa mía ya tú le das ahí lo calcula para llegar a tiempo para allá que ya ahí prácticamente simplemente nos paramos a bañarnos comer y así y ahí le damos bueno nos vemos ahorita cuando yo coge los 30 minutos que yo le voy a dar ahora por lo menos ahí 5 horas pisado ahorita quizá pare no sé porque vamos a ver si nos cambia la hora o si no encontramos nada raro por ahí en el camino ahí hacemos todo miren cómo está esto mi gente miren nieve en pleno abril y miren cómo está eso no sé si lo pueden ver ahí eso blanco que se ve aquí también eso es nieve que estamos subiendo aquí por la 40 por flagstar creo que se llama así esa ciudad hay una zona por aquí que son como que media joduna montañosas y todas las cosas miren está nieve lo que hay ahí porque ya llovió parece que se congeló lo bueno que la carretera por lo menos se ven bien pero la temperatura está a 34 grados ahí mi madre pero nada vamos aquí vamos aquí bien yo voy allá a una velocidad prudente ahí por lo menos no se ve así como que más adelante chequeé el mapa y no se ve como que hay que esté cerrada la carretera y tampoco que haya mucha nieve en la carretera que lo más bien yo creo que toda la zona va a estar así como está ahora que nada más se ve la nieve así por un lado miren que por aquí en verano un calor horrible casi a 120 grados y miren ahora que en abril que supone que el invierno ya se se hubiese ido de que en marzo marzo 20 creo que era ya que entraba ahí la la primavera y todo eso pero supuestamente cuando nosotros vamos para allá para Boston para Maine toda esa zona para allá arriba dijo un muchacho de los que se meten en life ahorita que estaba cayendo mucha nieve creo que fue ahorita o ayer a la noche no recuerdo muy bien pero si recuerdo que alguien dijo para acá para Boston para acá arriba está cayendo mucha nieve creo que fue ayer eso pero vamos a seguir la ruta vamos a seguir la ruta bueno mi gente aquí vamos nosotros miren como está esto por aquí parece que estaba lloviendo bueno parece no estaba lloviendo porque está mojado y la temperatura por el suelo 31 grados los camiones por aquí van el pasito los carros también el paso ustedes saben pero vamos aquí tranquilos por lo menos vamos a buena velocidad por el momento no no he encontrado tráfico o zona así como que con black ice o nieve así como que no se pueda correr no si vi allí atrás había como una parada y vi muchos camioneros así parados incluso hasta hasta en el show para mí que eso fue ahorita cuando pasó la tormenta por aquí porque es como que va una tormenta un par de millas adelante de nosotros y parece que cuando a eso que estaban parados le tocó ahorita y cuando se aumenta azotan por aquí miren se pone esto peligroso peligroso miren como está la nieve ahí mi gente paramos aquí un ratico esta bien es rara para acá con un pila de nieve aquí se supone nega nieve ya bueno mi gente esto por aquí está miren como está no se ve nada y la vaina es que hay mucha nieve por lo menos la carretera aún sigue un poquito tranquila estamos avanzando aquí por lo menos acá salir de esta ruta de esta zona ver que esta zona hay mucha nieve y si nos quedamos aquí es posible que ahorita más de madrugada se retrasen y nos tengamos que quedar aquí por un buen rato por lo menos hasta mañana que salga el sol por eso estamos aquí avanzando como pueden ver todo el mundo sigue avanzando tranquilo porque el problema es solamente esta ruta aquí vamos a ver si fue que pasó algo aquí adelante esta zona aquí porque allá atrás de bebiendo no había nieve ni nada la temperatura altísima y miren miren aquí parece que aquí se quedó uno patinando si yo creo que ese panaje quedó ahí si esas son las las 8 miren aquí aquí están todo el mundo esas son las 8 y parece que no tiene mucha tracción ahí ahí está patinando mi camión no se paren mi gente que si se paran nos vamos a quedar todos pásame para acá porque si no paramos ahí vamos a hacer que nos vamos a quedar ahí patinando todo vamos a pasarle por aquí ustedes vieron ahí estaba patinando mi camión vamos entonces nosotros yendo adelante está peligrosa por aquí la tracción porque miren no te pares síguelo 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 acelera 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 que me voy a quedar sin tracción ya vieron no sé por qué se mete para acá acelera que me voy a quedar sin tracción si te paras no te pares no te pares o quítate del medio ponte para el otro lado miren ustedes ven cómo va ese ese se quedó ahí ese miedo mío que da a mí este pan aquí en el medio cambiamos porque lo que va a ser con se quede parado ahí miren cómo está esto ese problema mira ahí yo sé que hay mínimo ya esa gente se quedaron ahí por eso fue que yo me le fui traté de rebasar rebasar porque el problema es que no hay mucha tracción si tú vas a la velocidad la goma ahí es que tú te vas a quedar patinando que mejor seguir la velocidad que tú vas y tratar de subir la montaña lo más rápido posible porque si tú vas a la velocidad entonces el día alante te vas a la velocidad en una de esas tú vas a tener que parar y tú supiste que ya ahí se quedaron y yo sé porque no viene nadie atrás de mí ya yo sé que eso ahí aunque sean dos o tres se quedan y ahí entonces es que se forman los los tancones los tráficos la el tapón que yo sé que ahí ya van a tener que esperar muchísimo que saquen esos camiones de ahí y eso es lo que yo estoy evitando porque hay gente que se asusta y en momentos así de nieve está bien tú tienes que darle con cuidado y 100% bajar la velocidad pero no te puede asustar tiene que seguir dándole porque si baja la velocidad olvídate que ahí se queda entonces miren cómo está la carretera no hay por lo menos yo sé que está en congelada y yo sé que además esta zona que se pone peligrosa por aquí cuando llueve que la temperatura baja entonces lo que vamos a intentar esa salida aquí lo más rápido posible pero una velocidad razonable miren ahí yo voy a 44 voy a 44 a veces lo bajo a 32 y así lo sigo ya que está peligroso la cosa aquí bueno déjame yo enfocarme en manejar y hablamos ahorita si pasa cualquier cosa que encontremos tráfico o algo así miren cómo que está esto mi gente miren cómo está esa carretera ahí parece que esos dos chocaron ahí 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 está peligroso miren 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 esos camiones para mí que chocaron algunos chocaron allí atrás vi que uno le vio por atrás otro otro que se fue por se fue así como para el barranco por aquí está más peligroso miren eso van a bien porque está fea la cosa aquí entonces está haciendo brisa miren 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 ahí 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 vamos a tratar de adelantarle ahí porque subiendo esta lomita se la suben el pasito cuando den a veces quedan uno de eso ahí intentamos hacerlo lo más rápido posible me voy a quedar de este lado porque de este lado se ve que la carretera está mucho mejor y esta zona por aquí esta zona es peligrosísima así de cualquier momento que está cayendo niñe es una loquera esto es la temperatura ahora mismo más o menos miren ahí mi gente ya no llegamos gracias a dios pero ya ese camino estaba le voy a dejar par de corte ahí que grabé estaba feo 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 y frío ni se diga está frío y afuera pero nada aquí por lo menos vamos a durar hasta que a la hora lleguen las horas de corte Gracias por ver el video 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Algo ha pasado por aquí señores Pasó un suceso aquí Pasado un accidente por lo visto Vamos a ver Estas son imágenes exclusivas de Andy Trucking Si ahí está una camioneta con un trailer atrás se ha virado Lamentable caso señores Pero si Gracias a Dios no hay pérdidas humanas Ya ustedes saben La Audrey Peña reportando de Andy Trucking Nos vemos en otra entrega Gracias por ver el video